El 2, el 3 y el 4 de septiembre se llevará a cabo la edición número 12 del Festival de Ballenas y Delfines en Bahía Ballena en el Cantón de Osa. Precisamente ya la organización ha dado a conocer las actividades que tienen previstas para estos días, principalmente los diferentes tours que se estarán realizando, como por ejemplo en bote, también habrá música, actividades culturales y demás para toda la población. Esta es una actividad que ya ha sido reconocida a nivel nacional, tanto así que años atrás fue declarada por el Gobierno de la República como de interés nacional y se convirtió en un motor de desarrollo para la zona sur del país, de allí que se realizan desde excursiones hasta el reconocido festival. El Parque Nacional Marino Ballena es reconocido a nivel nacional e internacional por la visitación anual de diferentes especies de cetáceos como la ballena jorobada, ballena piloto, ballena de bright, orcas falsas, además tres especies residentes de delfines que incluyen los delfines nariz de botella, delfines manchados y delfines spinner y además varias especies de tortugas marinas como la carey, la verde y la lora. Así que ya se está organizando esta actividad que pues es muy gustada por toda la población y que cuenta con el apoyo de diferentes organizaciones como la Asociación de Operadores de Turismo, la Asociación de Guías de Bahía Ballena, la Asociación de Desarrollo Integral de la localidad, la Cámara de Turismo de Costa Ballena y la misma Municipalidad del Cantón de Osa también que forma parte de esta celebración. Habrá diversos tours para toda la población quienes quieran asistir, es importante para que lo tomen muy en cuenta y vaya presupuestándose que los precios van a estar desde 15 mil y hasta 22 mil colones según lo que brinden las diferentes tour operadores, actividades que se realizan por ejemplo recorridos en bote, torneo del surf, actividades culturales, música en vivo y comidas. Así que ya puede agendar, 2, 3 y 4 de septiembre se realizará el próximo Festival de Ballenas y Delfines en el Cantón de Osa.